La pena es un yunque, mi amor, un galgo que huele sobre la arena. La pena es un yunque, mi amor, un galgo que huele sobre la arena. ¿Y a dónde irá, mi amor? ¿A dónde irá, mi amor, mi amor? ¿Y a dónde irá, mi amor? ¿A dónde irá, mi amor, mi amor? ¿Qué fácil sería que la pena fuese herida? La pena, el amor, la herida. ¿Y a dónde irá, mi amor? ¿A dónde irá, mi amor, mi amor? ¿Y a dónde irá, mi amor? ¿A dónde irá, mi amor? La pena es un yunque, mi amor, un galgo que huele sobre la arena. La pena es un yunque, mi amor, un galgo que huele sobre la arena. ¿Y a dónde irá, mi amor, a dónde irá, mi amor, a dónde irá, mi amor? ¿A dónde irá, mi amor, a dónde irá, mi amor, a dónde irá, mi amor? ¿Y a dónde irá, mi amor, a dónde irá, mi amor, a dónde irá, mi amor? ¿A dónde irá, mi amor? ¿A dónde irá, mi amor, a dónde irá, mi amor? Gracias.